Bueno, vamos a transmitir un ratito nada más, pues vamos a ir a un entierro de la señora Juanita, una señora que cuando ibas a la escuela nos vendía esas enchiladas, y pues desde aquí le damos los buenos días a todos y cada uno de mis contactos, hoy es 24 de octubre del 2021 y el día sábado amaneció lloviendo y continúa el domingo con la lluvia el huracán Eric se llama, y pues está, no sé si está haciendo estrago, no he visto la noticia, pero pues si amaneció lloviendo, ya lleva dos noches lloviendo, aquí en Acapulco, aquí en Tres Palos, y pues hay que tomar las precauciones de vida, hacerle caso a, pues a las instancias de gobierno, no a protección civil principalmente, para ponernos al tanto de lo que acontece, así amanece Tres Palos, húmedo, está lloviendo, está lloviendo ahorita, ya se me mojaron los lentes, y pues acabando la transmisión me voy a ir a, pues a un cepillo hoy se va a sepultar la señora Juanita, verdad, un paz descanse, y pues esa señora pues comprábamos, ella vendía en la escuela, y sabrosa la enchilada, cuando le ponía una tostada, hola, buenos días, así que pues el video pues es breve, compartanlo, compartanlo, el día martes, pues ya saben, hola, están los tamales, mole verde, ah, tamales, perdón, mal enfocando la publicidad, así amanece Tres Palos, con lluvia, ya llevamos dos noches, con lluvia, intensas, para Arturo, saludos, saludos a la cámara, pan de San Marcos, pan de San Marcos, mira, que vean, que tomen su cafecito, agua, amor, quiere pan de silla, no lo van a regalar aquí, Juanita, buenos días, Arturo, ¿cómo estás?, hola, hola, buenos días, pues si amanece, así amanece Tres Palos, ya llevamos dos noches, con lluvia, el huracán Eric, pues está este, ya pisó territorio del Pacífico, y mantengámonos informados con lo que dice Protección Civil, así este, así amanece Tres Palos, venimos saliendo de la misa, el evangelio fue muy nutritivo, habló de Bardimeo, ese ciego que le gritó a Jesús, Jesús, hijo de David, en compasión de mí, ¿qué quieres que haga?, le dice Jesús, pues que vea, eso es ver, es decir, lo que nos tiene que preocupar de hoy en adelante es aprender a mirar, porque el que mira, aprende bastante, se enfoca en la realidad, no hay que caminar ciego en esta vida, hay que informarse, hay mucha desinformación, la verdad, y somos presa, pues, de la ignorancia, y Jesús no tan solo vino a sanar, sino vino a salvar, es el mensaje muy importante que da el evangelio del día de hoy, y pues, seguimos, ¿no?, a las 9, a las 9 de la mañana, dentro de poco, unos cuantos minutos, yo voy para allá, ahorita, vamos a ir a acompañar a la familia, nos vemos, hermanito, a ver, bye, 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 seguimos pues con esta transmisión en vivo y a todo color, compartan el video, es muy importante que lo compartan, como se va a subir a YouTube, suscríbete, suscríbete al canal de YouTube, Acapulco y sus pueblos, para que podamos hacer transmisiones en YouTube, acá hay chilate, ¿cómo la?, ¿el vaso?, a 10 pesos, ¿cuánto nos llevan?, a ver amor, venga, lleve chilate, lleve chilate, no, no, pues, que uno manda, pues, no es que mande, es que ella tiene el dinero, si yo tuviera dinero, le hubiera dicho, no, yo ahorita, y pues, son los estragos, ¿no?, del huracán Erick, que, pues, pisos de territorio del Pacífico, en la parte del Pacífico, donde nosotros vivimos, pues, está húmedo, llevamos dos noches, y, pues, hay que tomar las precauciones de vida, hacerle caso a lo que dice Protección Civil, y, pues, ya, ya vamos a, a rumbo a, pues, darle el pésame, a mi amigo Rodolfo, Rodolfo Cruz Martínez, ¿verdad?, por el sencillo fallecimiento de su señora madre, a Maura, todos ellos los conozco, hemos convivido, juntos, aquí, en este pueblo, y, pues, lamentablemente, pues, pues, ya, su mamá, ya está, descansando, compartan el video, es muy importante, denle like, denle like al video, hoy es 24 de octubre, domingo 24 de octubre, día del señor, ¿Está guy? no, despacio, porque está知道 de él es algo malo. ¿Está bienørgulado? ¿Estás preparando bolini? sí ah, ok ah, ok ah, ustedes lo rellenen Espero que nos despedimos Vamos a enfocar el relleno Bueno, pues nos vemos con estas hermosas imágenes Con el fuche en relleno Sabroso, delicioso mazo en esta época de lluvia Y una joli fiada Que sea fiada para que tolgue Y de vida Vamos a ver que encontramos acá Ah, mira, encontramos veladora, vaso Esto es para el día de muerto Hey Oh, suena bonito, ¿no? ¿Cuántos cuestan estos? 37 ¿Quién las vende? ¿Tú? Yo grande Ándale Ándale De todo un poco Siguiendo la tradición de la tía Goyita Ándale pues, ahí está Bueno, pues ahí está Venga y compre su veladora Está bonita esta Ya que viene el día de muertos Ya este primero y dos de noviembre Para que le crezca el hambre en el norte La envidia también Bueno, compartan el video mis amigos de Tres Palos Unidos Y suscríbanse a Acapulco y sus pueblos Es muy importante Denle like a los videos que voy subiendo Para que posteriormente hagamos videos en vivo en YouTube Ya va creciendo, ya falta poquito Vamos a hacer una especie de De Notimex De Tres Palos, anuncios Para que esto vaya creciendo Hola Ahí están Ahí están Suscríbanse, suscríbanse a Acapulco y sus pueblos Le voy a poner la liga por ahí Para que se suscriban Y a todos los conocidos Se suscriban Entre más personas seamos Pues podemos llegar a más personas Vamos a sacar este Videos de diferentes pueblos Acapulco, Cayaco Ya sacamos video de Apalani, de Garrapata San Pedro Las Playas La Posa Muchos pueblos Puerto Marqués Vamos a darle conocer al mundo De la Inmensa Y hermosa gente De Acapulco Saludamos a todos Nuestros contactos Ya 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 quedan 30 minutos Tengo que irme Alistando Porque van a sepultar A la mamá De un amigo A la familia Cruz Martínez Nuestro Pésame Nuestra solidaridad Por el sensible fallecimiento De su señora madre Juanita Quien no conoce a Juanita El que no fue a la escuela No conoce a Juanita La verdad No probó sus enchiladas Con crema encima Y abajito Le pone una tostada Y cual Hombre Que McDonald's Compartan el video Mis amigos Y este también Video va a estar En Youtube Suscríbanse Suscríbanse Al canal Denle la campanita Denle me gusta Den sus opiniones Que le gustaría Que se presentara En el canal De Youtube Acapulco Y sus pueblos Hoy Es 24 de Octubre Ya son las 8 8.35 8.36 Vamos a ver Si puedo poner Una canción Para alegrarnos El alma Bueno Nos vamos Cuídense mucho Se llueve mucho Aquí en el mercado Hay que tener Mucho cuidado Hoy es 24 de octubre Del 2021 Y seguimos con la lluvia Del huracán Eric Nos vamos Se llueve mucho Compartan el video Suscríbanse al canal De Acapulco El ejemplo Y seguro Elé Acapulco De Acapulco De Acapulco De Acapulco Yo he Amigo Le Acapulco De Acapulco De Acapulco De Acapulco